¿Por qué no los ves? ¿Por qué no los ves? ¡Chupache! Bueno, ya de regreso ahora con la sección de Toma 2, amigo. Oye, Petrito, si no puedes con esos productores, aunque sea con Brad Pitt, que ya trabajaste con ella, lo mejor que no sea... ¿De qué estás hablando? Si tú no sabes ni cantar, ni bailar, ni nada. No sabes, déjame sorprenderte, ¿eh? Descubrí mis dotes vocales en el baño. Te voy a explicar cómo. ¡Torre el Charmin Cha! Charmin es más suavidad. Charmin es más resistencia. Para la mezcla perfecta. Al ritmo del Charmin Cha. Charmin ya llegó. Y llegó bailando el Cha-Cha-Cha. Charmin, Cha-Charmin, 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 Cha. Trabi fuerte igual que el Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. Charmin. La verdad es que no lo puedo creer. Estoy bien. ¿Qué te pasa, Chapaquete? ¿Te impacté? Mejor vamos a correr la toma dos, porque esto es para otro día. ¡Corre, toma dos! ¡Te Charmin! ¡Vaya! Charmin, Cha, Charmin, Cha. No te salió tan mal, ¿eh? La verdad. Charmin, Cha, Charmin, Cha. ¡Toma dos! Ahí va, la toma dos. Te la voy a volver a cantar. Charmin, Cha, Charmin, Cha.